Buenas y bienvenidos gentecita Oye, ¿me dejan ayer la presentación chavales? Buenas y bienvenidos gentecita Linda de YouTube a un nuevo video Hoy estamos acá con... ¿con qué estamos? Bueno, acabo de arrancar, no hice casi nada Pero bueno, tengo que explicarles que estamos Estamos en una serie con mods, ok Empezamos un celular con amigos Le pusimos un pack de mods que se llama... Lo dejo por ahí, pero no me acuerdo el nombre Prominence, exacto, está Prominence 2 Tiene un montonazo de mods Seguimos acá las páginas, bueno, van a ver que ahí Vamos a ir a la última para que vean Que hay un montonazo de cosas Y nada gente, con la serie con mods Vamos a estar pasándola bien con amigos Mirá, tiene tipo la tercera persona bastante OP Ah, eso, estamos jugando en la versión 1.20.1 me parece Con Fabric Y ya, parece que es la 1.20.1 Sí, 3.20.1 Vamos a estar viendo que tiene un pack de mods La verdad que no sé mucho el pack de mods Sé que tiene una banda de cosas Mirá, te mojas y ahora estás como húmedo, ¿no? Oh, ahí vas Em, hay como para hacer misiones Hay que completar misiones Es que se ve como tareitas acá Tengo que dar una quest Y hay un monton de ese tipo de cosas, ok Como ven, esto no sé qué Hay un monton de estructuras Fíjense que hay como sonidos ambientales Que están súper Súper on point Vamos a subir un poquito ¿Ven? Está buenísimo Y nada, voy a estar en chamada con unos amigos Seguramente lo escuchan Va a ser un gameplay un poco natural Pero bueno, a veces sí Capaz grave, digamos, alguna que otra cosita Bastante piola Entonces no sé qué onda Pero bueno, vamos a ir viendo esto ¿Cómo que te pones una espada encantada? Boludo Encontré un lugar que me dice tipo Prisoner Quarters Y hay algún portal Vanca, vanca Voy a hacerme Vanca Ah, tengo que cambiar esto Voy a abrir esto Falta uno más de piedra En serio se va a ir a sacar la piedra Voy a hacer un Un buen hornito Y el paliero Realmente es madera Claro, lo tengo ¿Cómo me voy a hacer una show? Me encantan los sonidos de ambiente Se siente muy vivo el mundo El mundo, o sea, se ve todo muy Tienes una cantidad de plantas Y todo Tiene un hacha ¿Vieron que cuando crafteas En la mesa de crafteo Sale el arma? Sí Tipo, lo que estás crafteando Sí, tipo flotando Está súper fuerte ver el sonido Los pájaros están re pesados Ok, tengo hierro Vamos a un piquito Un pico y un Fue Lo he equipado por la ruga Vamos a entrar acá Y vamos a ver qué onda querés Que te comparta Y ver cómo Quieres ver cómo me muero Por la duda Me voy a asegurar Llevándome una de estas Cuántas de estas ¿Vieron lo que se puede hacer con el hacha? Waston, sí Genera en las villas Y es crafteable Se generan las villas Pero se generan de manera natural No sé cómo se craftan Ahora voy a ver cómo se crafte Capaz tengo que crafte Waston Otro acá Ahí tengo un parto de nuevo No, no se puede craftear No se puede craftear Tiene un ojo de sauro Vámonos tía Vámonos Vámonos ¿Estás viendo? Que cheto Habrá tumbas Ni idea Ah, mirá Pero me dejan Ah, sí me dejan Wastof No No Hasta acá llegó la vida del streamer Móreme streamer ¿Qué carajo? Me tiraron un balazo Sí, sí Constable ¿Cómo le pego, boludo? ¿Cómo le pego, boludo? Pégale por atrás ¿Ahí está? ¡Oh, tenés como un RPG, tío! ¡Madre mía! ¡Pero la puta! ¡Qué hijo de puta! Se fue cogido Ah, lo voy a ignorar Porque lo vemos Ah, sí, se ve Se ve abajo Cagué Están re duros estos Están re durazos Están re durazos Están durazos Ah, puedo ver en el mapa Ok, para acá Sigue adelante Sí Güey, gigante Mira el mapa Sí, sí De nuevo Acá sale otro, seguro Sí Mira que pasillo Cuantos mil knock Tienes Bueno, mira Voy el knockback que tengo Cuando es un enemigo muy Bueno que el ping sea tan Tan rico, ahora Pero el cofre, el cofre, no Tienes que hacer un cofre Tienes que hacer un cofre No, mira Piercing, nada No, mira Restora Hp Let's go Ah, yo les aviso Ya que cada cofre Que sale tipo en una dungeon Tiene loot para cada uno Claro, es individual Cada uno y le sale Es individual La aldea Let's go Uh, esta linda la aldea Sali gordo Y este gordo ¿Vas a hacer pego más con esto? Vamos a matar mi gordo Quédate Es penton Gust What? ¿Está ahí? No, espera, vamos, está bien, espera Salí, gordo ¿Qué? Bien, muerto Guts Ok Absorb by name Ah, vamos a llevar esto Ok Fíjate, capaz que sí, capaz que tiene lo de que con la mitad del server Listo, se hizo hoy día, le digo Güey, ¿quién pego? Pará, por gordo ¿Qué es esto? ¿Qué son Guts? ¿Tripash? Quizás está, por sí, pero Pero está bueno, ¿por qué es tipo? No, pote eso No, esto está muy fachero, por qué Encontré el teleport Ah, que les digo, no se puede, se que es gracioso ¿Le puedo poner un nombre? No se sabe, no, pero ¿En serio? ¿Combra es el teleport? ¿Está en la aldea o qué? Sí Ah, mira Epa, este es del Del Dead Cells, ¿no? ¿Es un bicho del Dead Cells? Sí, sí, sí Busca Busca, pícate Es un bicho del Dead Cells Ah, este también es un bicho del Zed De del Zed, boludo, ahora que me acuerdo Qué boludo ¿Eh? ¿Y esto? ¿Todos son bichos del Dead Cells? Me está muy malo ¡Bua! ¡Bua! ¿Qué descubrimos? ¿Qué pasa con el inventario? ¿Cómo se muera? ¿Qué tiene que? Muy bien ¿Praten los ojos? ¿Eh? ¿Protection 3-9? ¿Cómo? ¿Cómo castigo los spells? Ah, buena pregunta ¿Con los números, no es? Se va a tener que ir a la parte más de la quest de spells Y capta a uno de los mods Debemos hacer así Uh, Traveler Backpack me van a dar si hago un compre Ah, por favor Uh, ese Ese, ese es el Icebreaker Ese es el monte franco Esto es un bicho del Dead Cells O sea, literalmente es una dungeon del Dead Cells ¿Dónde puta está el cofre que está por acá? Otra 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 Hay que estarse a ver qué idea ¿Qué cosa? Un tepecita sin que la veta se entere, no viene malo. ¿Sin qué? Un tepecita sin que la veta se entere, no viene malo. Pues yo ya estoy acá en la aldea y te sirve para la cueza. Ah, perdón, sí. Yo estoy acá viviendo una peli diferente. Tengo muchos libros, el peor. ¿Qué es esto, bro? Voy, toco y me voy. ¿Por qué tanto oro, bro? Soy un puto españolete, tío. Me cachis en la mar. No, no. Realmente estás tanto. Si no, estoy por eso con esto. ¡Uh, manzanas doradas! ¿Cómo vienes? ¡Uh, un pico encantado! Joder, está este que le tira a las bombitas. Voy a hacer el tema de... ¡Pero la puta, me parió! ¡Qué denso! Creo que este enemigo literalmente le hacías así. Bueno, para. Si le saco... ¡Puta madre! Si ponen con un ataque y no puedo romper los bloques. Quiero sacar este loco. Estos puntos, bebé. Está ligándolo, ¿verdad? ¿Qué denso? 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 Espera más okey. Todo bien. ¡Pum, pum, 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 pum! Ahora me aburrí un poco de daño, la verdad No estoy encontrando nada tan grueso como Me gustaría Es que está por salir terrible, bichardo o algo así Ojalá que no, pero ¡Epa! ¡Epa, lelebreles! ¡Epa, lelebreles! He encontrado diamante, tío En el minuto 40 Te saltaste un diamante en él Casi sufro Pum, 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 pum Ah, por acá ya estuve, ¿no? Creo Está rompiendo toda la saturación Obviamente la同ora es nuestra Está rompiendo toda la tormenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mirá a Franco! ¡Qué tristeza, boludo! Le digo hola a la gótica culona Me están esperando todos los negros acá Llegaron los pipechorros Queremos las manos de todos los atriba ¡No! ¡Mirá como flamea el... El banderín, tío! Voy a tener un chavalín ¡Ah, apareció este! Otro más, boludo ¡No va! Duxon ¡Vamos a mostrar por lo que pasó cuando morí, boludo! ¡Dale! ¡Pero ya le das y me moría, boludo! ¡Va a tener que servir otro ejemplo, tío! ¡Ay, me moría! ¡Esplotaba ahí el ganado! ¡Epa! ¡Qué salta de gordo! ¡Qué salta de gordo! ¡Viste! 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 ¡Mine Cell se llama este... ¡Esta! ¡Pobre el deck cells! ¡Venga! ¡Porque existe todo lo más de deck cells ahí! ¡Viste! ¿Y esto? ¿Mira cuánto son? 700 de... Mirá, una espaguita que es aquí ¡Ah! Es una espada de Led Zeh literal ¡No me acuerdo! Apropeá medio lento Ya más Estoy echando un ruido con el silencio Ah, deja dos manos la espada Vamos a cambiar Si Pero es la animación Es más lenta Es más lenta Ven y mirad Ay, ya no se ni por donde estoy yendo de acá No Mira donde dijo la bomba No, no explota Le encontré el bujo boludo Si quedan la telaraña no Ahí si explota Si se rompe la telaraña Y explota el bujo Cuando caigan Ah, no pega a nadie No, no, pero que gracioso Está gracioso la Ve como cae El cojo Si, esto es un bicho del delche Lo veo con el somes o nada No Y tiene los mismos ataques Y este posta lo tenia que pegar por la espalda Si no es el Me voy a la puta che Y voy a ver si esta el baño se ocupaba como ese Le da la caca Si, pues se me voy a intentar dormir y me voy a intentar desprezar tu crán Queda todo abierto, ¿no va a ser verdad? Si Si, no, no le tengo que dejar estar abierto Ok No creo que se cierre solo Claro Ya te encontré Ya te quedaste en la aldeita ¿Eh? Ya te quedaste en la aldeita digo Eh, no se, quedarme en esta aldea Ah Pero bueno, vamos a bañar a la mañana así Si, pues estoy y testeando Andale panas Ya Si, a la mañana sobreconecto Estoy levantando temprano Estás standing Que es lo del TP Pero como es el TP? ¿Te podes tipear solo a la aldea o como es? A ver Voy a probarlo a ver No se como el tema del TP ¿Que te dice? No se como salir de la danja No es el único Dilema Va a repetir Estudios tendré que encontrar El portal es a la entrada Ahora me tengo que hacer una mochila La mochila es el dato Me estoy quedando de calor La mochila es el dato 4 de cuero, 1 de oro No hay como unos shader para esto A ver, shader Tengo que ponerse en 10 ¿Qué era? ¿El pueblo? Bueno, está el dashboard Parece que eso lo pasa en el piso No puede hacer en el aire Está bien muy roto Sin el aire no se puede Tendría que haber marcado cuando entré la entrada Otra espada de estas Ah, mira, una de oro también Oh, ya puedo ser expedista Necesito lana del mismo color ¿Para hacer una cama? No, para hacer la monofila de mierda Ah, que peor es esto Una espada que hace más daño De vez, mientras más golpe le pega al objetivo O sea, más golpele, golpe consecutivo Me esta arma Tiene que usar la máquina Un reptil Un viejo reptil Si te ataca no, vio Para tipearte de lugar en lugar encontrar otra alba Claro, entre el de, el de Estuvo aumentando el tamaño, que pego era la espada El tamaño, digo el de Extraño No, te nego, me nomas, con un post Me falta comida, polo Un granjero, pita, pita Rip Ovejas blancas, de noo Listo, cholo Hue Bien. Tengo uno de fuera de los dos. Esa es su padre. ¿Por dónde hay chucha salvo? Bien. Super. Un toque. Un toque. Un toque de diamante. Un toque de diamante. Un toque. Un toque de diamante. Un toque de diamante. Un toque de diamante. Realmente es una de esas de Runic-T. No sé dónde. Un toque de diamante. Un toque de diamante. no sé que no parece haber más una daga de asesino tengo más diamante bueno 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 ahora fue comunista pero no es una ok no un doble No te puedo creer, boludo Ah, acá puedo volver, menos mal Boludo, como que No, mira Güey, si te muestro dónde estoy Qué pedazo de lugar Amigo, mira esto Ya, mira mi patente Güey, boludo O sea, es como el Dead Cells, literalmente, el juego, boludo Ahí se llama cuando lo estás viendo Ahí estoy viendo ¿Estás viendo? No, no, mira esto, mira esto, mira esto Amigo O sea, entré como a estas minas antes Por la tierra, o sea, por el orbol Viste que acá me deja volver Y ahí entré eso Y después salía esto O sea, salía la dungeon Güey, ahora me iban a explorar, boludo El tema no tengo comida, pero Me iban a explorar, boludo Mira lo que es esto Ojo, boludo Ya me disparó algo, boludo Ah, bueno, es uno de esos Boludo, son todos los bichos del Dead Cells, boludo Hay más cofre acá Ah Boludo, el loot que hay acá Quiero lutear a la puta madre Quiero lutear, pero no tengo comida ¿Qué puedo hacer de esto comido? Nada, me parece No hay hongo, no hay nada No hay nada, pero Cuidado, tío Tu pego 8 Que pesado, bro Bien, vamos a analizar Que tengo Mirá lo que tengo Claro Vieron como una runa ¿Te vas? Vieron una runa que O sea, viste que yo entré a la dungeon Que te dije al principio Con la runa puedo cambiar el destino de la dungeon O sea, del portal Y me llevo hasta acá Porque como que ya llegué a esto Es como un checkpoint ¿Y esto? Filo de la tormenta Parece me chavo el juego, boludo ¿Pero ya desconectaste, boludo? Aparte de conexión No Vieron que tengo No, y esto se ve que le tengo que ocupar En un portal de estos De los verdes Para que cambie Ah, que dejo, boludo El maestro de los tepeados No, que toque Eso comido, que bronca Vean esto Tengo un arma re OP, boludo ¿Qué es eso? No, amigo Esta arma está muy OP Chao, me choco Con la de Esta copa dejo también Pero estoy consiguiendo loot Como en la zamputa Esto me van a hacer Hasta mi casa Es el único problema Me da velocidad Me da movimiento Encima de esta arma O esta Voy a ver No sé dónde veo el cooldown No más Ah, me da health también No más No más ¿Verdad? No más No más No más ¿Pero el casco no? Ok Ahmm Apaga una piña todo para abajo Puede ser eh, no se que minerales hay, debe haber una que te voy a usar Para ver boludo Tiene oro en una fuente abajo Bloque es de oro ¿Doro? ¿El qué loro? Bloque es de oro Sí, sí, boludo Voy a hacer octivo No tengo nada más por el primer genero Ok, estoy siguiendo el camino nomás No 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 ¿Qué pasa aquí esto? ¿Para dónde chucha era ahora el camino? ¿Para acá? Si para acá es WTF Ok Estoy a tener comida, no sé si sabía yo traía más comida ¿Qué pasa con el espacio? ¿No lo ponemos? ¿No? 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 No, esta estructura no se puede entrar así Ah, el culo donde el arma esta ahí abajo Ah, no puedo hacer el dash si tengo hambre Mira, mira que bien Hay comida bro Conmigo me están herfeando una banda No tengo nada para comer What the fuck, por qué hay cerdos acá Cerdos ¿En dónde? Ah, pero dentro del overworld, tipo del mundo normal Me cagué todo, boludo Acá me hacen papilla Que bronca no se de donde viene Quiero ir de esta mierda porque no tengo comida Que bronca, verdad Que mierda es esto Güey, boludo, que paja Porque hacen comida La puta madre Ya me siguen estos gordos Me voy a terminar muriendo, boludo Que paja, boludo Boludo, no dejes de respirar Está enfermo de mierda Papilla Voy a ver si tan solo me acordara Si a dónde tengo que ir, boludo Cómo me puse un Un checkpoint Un weapon ¿Esto no va a encargarle? ¿Esto no va a encargarle? Boludo, está en grande Va a hacer esto Ay, ahora puedo correr al fin Gracias a Dios Me voy a la mierda Pero El mapa está re bugeado, boludo No sé Voy a caer pepe así, boludo Ok Estoy cerca de la entrada, boludo Esa es la entrada Sí Uff Ay, gracias Me voy a la mierda Pues de noche se va en el órbolo Están dando a pelear Pero que no paran de spawner No tienen spawner ahí No, no paran Está difícil Uh, qué suerte que dormiste No, 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 no deja Tienen que dormir Parece que ahí estaba en otro En otro En otro coche ¿Tenés que dormir? ¿Lo tenés para dormir ahí? Qué chavo palo también ¿Puedes dormir? ¿O no? No No Pero estoy pidiendo esta forma ¿Qué cortes eran las tuyas? No No Pero tenés la cama para ir cerca ¿Para ir a tu cama? Ah, refornió con todo Ah, no, no, refornió con todas mis cosas ¿Con qué razones? Con mi espada, hermano ¿Puedo dormir? De la cama por acá cerca Se queda a dormir Dale ¿Puedo dormir? Por favor tú me muestras el lugar donde me morí Ah, sí, está bueno Qué paja, boludo Sí, estaba, pero estaba plantando contra 80 billes Sí, boludo Sí, boludo ¿Pierdo toda la XP? No toda No toda No, no sé No sé por el mod, supongo que no Porque en Gmigraf nunca por esto Pero te sacan una parte Ay, no tienes que ir para temperarme No estoy caminando Tirame las cores después de esa aldea Y capaz me agallo por allá No sé nada No sé nada No sé nada No sé nada Si consigo comida puedo ir Porque tengo literalmente un arma Que me da velocidad de movimiento Y voy a las chapas Sí, comida Voy literalmente muy rápido Sí, voy a pasar las coordenadas después Esto y acá Ah, pero ahí quería ver esto Esto es de los... ¿Vas a hablar de lo que mordiste o si? No Que no No sé qué onda este lugar, ché Lo voy a investigar un poco ir a meternos acá ah justo no tengo madera en serio pero si queda en una tumba o que o como si en una tumba pero vamos a decirle que muere y pierde todo para que se se asuste esto arriba tiene que tener algo zarpado si o si boludo me da heist encima a mí mi arma o sea me da tipo para picar más rápido cuando la uso de chatas que es y leo en fin este que dice kraft a chesas de bien cosa difícil volver en el comienzo es normal que parezca si te parece que yo estoy en la verdad a verga que rico esto acá va a pasar algo vamos los pibechor llegamos los pibechor que tiro esto 1 me 2 1 2 2 2 2 2 Estoy disfarmeando algunos libros brud, una librería Uy, se relavió, se relavió Sí, sí Sí, pero una vez Sí, a mí también me pasó ¿Qué es? Un mapa Ah, repiola ¿Qué es lo que le pudiste comprar el Minecraft, la verdad? Esa es de tu cuenta posta, tipo, vos le pusiste tu nombre a la guerrería y eso Sí Re bien Uy, la pica azul Bien Uy, me reentré la pica Una mina? Uy, ¿hasta dónde baja esto? Sí, pero me voy a meter acá porque ya me caigo Voy a seguir explorando Positivo, positivo es para ayer Nadie se puede quejar de nada porque estamos explorando Sí, o sea, me puse a farmear ahí como un nazi O sea, sí O sea, podría haberlo hecho tranquilamente Sí, 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 yo me puse a meter a la danza y agarré bastantes cosas, pero... Sí, yo también Sí, sí, sí Voy a dar algunas cosas que me... Otra danza... 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 Investigada... La otra... Ahora ya estuve hoy No, estoy bajando, claro Si vos le empezás a pegar rápido a la bruja no te puede matar porque se tiene que curar Entonces no te tira... No te tira... Daño instantáneo Ni veneno Y lo que se cura la bruja la hace es pollo Y para qué estoy como hoy me parece Con el ciervo este me va a dar comida Voy a dejarlo Estaba echando a terminar a usarlo Con la de las quest me pedía craftear un cofre, ¿no? A ver... Vamos a hacerlo rápido Esta es la de las quest No sé ni qué me dieron Planches... Usted... Voy a quedar el cuero por ahora Una ramita en sapling Ok, a ver cómo me hice las quest Ok, capaz me siento en algún lado hoy, pero voy a hacer las quest Voy a buscar algún lugar figuerlito mientras Buscar... Voy a explorar un poco A ver, hay abejas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Safiro? Boludo, no tengo diamantes, pero tengo mis cuatro Miradlo, a ver... Un roeto Yo también me voy a estar tratando este año en la engine, bro Si encuentro un aldeanito, a ver, puedo traer unos... Güey... Güey, qué hermosos son los... Los biomas, boludo A ver, a ver, a ver, a ver, a los aldeanos, mi hermano Son todos cobrineros ellos Ya... Ok... Vamos a meter por acá... Epa... Bueno, con el abu que podías ver por aquí sirvió Si... Ok, volveremos... Güey, qué hermoso este bioma... Shit... Como todo otoñal... Es que no hay que hacer nada... Y como que vas viendo como se va comiendo... El regreso... Sí... Comer el pan y se va comiendo, todo se va consumiendo... Pero por suerte comida quedo corto en mucho lugar Yo había entrado de 1 a la ancho entonces no tenía que asignar Y encima los bichos, los bichos de la ancho me van a encontrar un exomino La idea sería no irnos igual tipo al 10.000, al 15.000 para que no se cargue tanto el mapa por ahora No, no, osea yo estoy investigando el trabajo y seguramente esté acá Ah, igual, osea, investigar lo que quieras pero capaz no es tan lejos nomas Tipo, es tan... para que no se cargue tanto todavía Quiero ver si esto me da comida Luis, ¿a dónde me estoy metiendo? Huele ese pollo Se le va a la lluvia acá ¿Te he metido una ancho? Algo parecido, creo Martín se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor de verga Jajaja Cajeta A ver, qué de acá goto Qué payeso Intenta no saber qué tiene el mod pack, bro, es como re gracioso porque Se lo va descubriendo nomas Un fondo de chiles, bro Tengo unas dungeons que son como los... de los Pillagers De los... Ah, mirá Un meteorito No sé si puedo entrar ahora, capaz que sí pueda Si, pero tengo una perda O... ¿Cómo? Pequee Ou... ¿Com? ¿Yeah? ¿S Explosible y eso me debe ser un barquito por ahí tengo re cuidado el barco, no puedo subir puedo subir al barco, no entiendo peso será, no tengo peso ¿vos te hiciste un barco normal y lo viste nomás? no sé por qué no me deja subir hay algo equipado que no me deja subirme ah pero puedo dormir tengo que ver la cama siempre que por ahí no sé por qué no me deja subirme no sé por qué no me deja subirme todo esto me encontraste o qué si tengo un montón de librerías tengo un altar raro me di cuenta que y cuando te equipas cosas te aumenta el peso boludo que va por eso me deja subirme un arco no sé magnetita yo yo no no sé que han hecho me gustaría irme para allá te voy a hablar con una solo te voy con esto todo esto vamos a ir por abajo hacemos todo va a ser separado o hacemos va a ser no sé creo que quieren las chicas pero si alguien quiere ser que vos lograste tipo yo hice hasta la misión de storage y vuelvo no no hice nada casi de las que estuve explorando yo podría hacer un ambil yo podría hacer un ambil creo a ver gasté mi hierro no creo que yo no llevo un barco y hay aldeanos a ver esto brandy sí ¿qué es lo que yo no le voy a hacer? ¿qué es lo que yo no le voy a hacer? ¿qué es lo que yo no le voy a hacer? pues sí por lo tanto me voy a recuperar para llegar lo más a ver el cofre necesito un para abajo no 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 ¿qué es este loco? encontraste una tumba ¿no? esta como una tumba pequeña se dice esta todo mas generada asi que menos bolueve esta todo entregar un boluevo asi es esta violita el celular cuando empiecen a jugar los chicos va a estar muy flachero como? cuando empiecen a jugar todos te va a estar muy flachero encontre dragones como que dragones? dragones dragones chavales como domestico dragones como una idea por lo menos sabemos que hay dragones jajaja ya veremos como se lo ha metido a ver yo no se nada de lo que puedo hacer es un vestido no? yo estoy... estoy monitoreo ni idea no se de los mods que hay eso se de minecraft no se de juego normal después quien sabe que pueden pasarlo no se dejo no se dejo todo de agua por toda esta zona si 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 me he burido el agua y yo jajaja jajaja si si no me podia subir al barco tuve que andar en el lago un buen rato hasta encontrar mas si hay agua se se tiene en la puesta un para abajo esta complicado si otra lea otra lea si se ve que parece que apareces mas cerca de la otra porque despues no encontras tipos solas asi yo no encontré ustedes si si encontras una ya encontras varios o alguna wea asi ok ok este podria llevarlo a ver que pide el libro de puestas ah ah que va el la la mochila ok se hace con un cofre ah tengo todo ah no no tengo esto travelers backpack ah tengo todo para hacer la mochila a ver vamos a hacer si tres de estos si era uno de oro o no? ah mi espel uuuh otro portal para activar mi espel uuuh otro portal para activar mi espel ah me falta el cuero pelota tengo tres aldeas para tepearme en serio? si si estas re peor osea tengo que encontrar un portal para tepearme a las aldeas no es que me tepeo cuando yo tiro si si asi pero bueno esta bueno poder conectar las aldeas allo alo huuh muah 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 Deja, ¿dónde está? A ver, ¿qué hay que tener? Yo tengo que tener, tener Bebe está terminando se me les ha jugado si me encontré y el se me ha cuando encontras pepe? tengo a tratar ¿Dormimos o esta lejos? ay creo que hay una cama de casa Ah, así me parece que todo el mundo sale. Tiene uno que con la mitad del cerro de rola si se pudiera dormir, porque somos 4, 8, o si vos somos 6 con el E. Una baja. Sonido. ¡No! 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 ¿Y a ver qué hay allá? Yo estoy con Diamante Encantado y Jeff Encantado Yo estoy full iron con un casco de diamante Yo también estoy full iron Pero tengo una spada que está Me da velocidad de movimiento y me da gays Si si, encima pega rapidísimo y te escapa Que es como un stock? Ah no, no, vos tenés como stock No, es como una típica espada doble Es una vagina Un ancla, eh? Se puede pegar con el ancla pero es re lento Yo soy un autilo, bro Y hay cosas del LOL en el audio Si, si hay cosas del LOL Que onda esta capuchita, bro? Tengo madera Donde puedo subir? Epa, y eso? Donde hay que poner el dedo? Otro pantalón encantado Otro pantalón encantado Donde hay un tren sonable, eh? Y ahora estoy como en la danza del LOL Ok Ah no, es como un puesto de los pila, bro Voy a tener que caer al palo A ver si puedo Watching Warglaive Es un arco oscuro Opa Ah, me gusta esto de una... Una arma única Voy pego en área encima de mi arma, bro Voy pego en área encima de mi arma, bro Ay, que le puse un par de nada Ay, eso es una espada doble Es... Parece que no hay nada En un muro En un muro Es como un muro En el muro Cuando me una vez Loco a la vez En un muro En un muro Si, 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 no ... ah pero se me ha correcto el mic, que paso? en el nivel de tu equipamiento es 5.400 power level? 335 y pone La espada no es más dura Esta es 35 de acuerdo Creo que la espada de tengo esta muy buena Oh No la aprobó esto Así No la deshí Los meteoritos están buenos A ver ¿Tienen algunos minerales? Yo estoy podrido los bosques Por favor Ante los bosques Cansado ¿Qué vamos? Mañana voy a ver qué onda que hacemos con las bases Si Yo me voy a plantar acá Si quieren vivir conmigo, viven Si no, yo me tipo de escena Es cerca del spawn Así que no están O sea, no están cerca, pero no están lejos Yo creo que me voy a dar ya con vos Porque todavía tengo los TP Así que si encontrás una aldea me puedo encontrar Me voy a encontrar una aldea cerca del spawn Para No, cerca del spawn creo que no hay ¿No hay forma de carar los TP? Está medianamente cerca Bueno, pero hay forma Capaz hay más forma de moverse rápido, ¿verdad? Está ancho, pero está metido bajo el agua Ah, o sea, está todo hot Bueno, yo dejo acá ¿Puedo decir no? ¿Puedo decir no? ¿Puedo decir no? Si ha sido un poquito más y después dejo El vago a las 8 de la mañana con el imperio más grande Te juro que solo 100% Nada, si le da Nada, si le voy a dejar para mañana No, palita, mañana lo vamos seguramente Si no, bueno Dale, dale Cuidate guachín Bueno gente, vamos a seguir Como ahora estoy yo solo en el servidor Así que vamos a hacer unas cosas y lo voy a dejar por acá, ¿ok? Estuve haciendo muchas cosas y encontré un spot para la casa Esta es espectacular Espero ver si se está grabando más ¿Vamos a seguir? Eh, juguete con esta espada que me ayuda bastante porque me da velocidad y tal Vamos, vamos, vamos Ok, iba a ser la que seguí Me gustaba la idea de hacerlo como en un marquito Por así decirlo, no es un marco Es como un sentamiento y horror Pero, vamos a hacerla allá Creo que allá está más espectacular Así que, bueno, no me voy a poner a agarrar cosas Porque Necesito Necesito llevar las cosas que están ahí en la casa Así que voy a ir a buscar eso y Y ahora vuelvo, ¿no? Esto puede ser un spot, no sé qué hacer con esto Podría Podría ser algo, ¿eh? Porque no estoy planeando hasta acá No hay tío para planear No me diga eso, che Voy a dar lo más importante Como a ver la cámara, bacho Vamos a abrir No se como planear, no sé como si se planeará a la vida Aquí Aquí No sé Están nuestras cositas voy a dar lo más importante esto que puedo dejar esto puedo dejarlo 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 esto, esto, esto esto también me interesa las flechas están interesantes el hueso por los libros esto también mola como dirían los pañoletes aquí estaríamos pero van a ver esto está piedra pero allá está mucho mejor vamos a ver lo que hay allá aquí tengo que pensar hacer como una especie de castillo ahí tipo no en el borde sino más atrás y que quedes árbol como un jardín así que vamos a intentar hacer eso a ver este voy a dar la vitalla ahí porque ahí tengo para subir no, aquí es el lado de por subir y voy a llegar y voy a probarlo me está dando mucho ya van a tener que nadar no sé por qué no anda el barco ahora sí anda ahí está arreglo es capaz ah ya está voy a ir ahí al lado que capo quiero el mentira ir ahí al lado bueno por lo menos se quedará me da el barco pero no hay que estar así porque si nadie lo voy a simple vista ya va a estar con el hombre acá que va a faltar más rock de esa ¿cómo se creó este era? se puede ponerle que este trago ok no sigue el trago así es que la culpa es útil ahora hay más llegar acá pero bueno con el tarjetón acá yo subí y vi esto y dije opa hagamos este valle entonces vamos a ir para acá y vamos a ir hacia allá bien estamos acá arriba por suerte vamos a ir hacia allá vamos a agarrar el mapa y este vamos a ir a verlo ok y nada gente no os lo voy a hablar mucho más vamos a allá hacia donde tenemos que llegar vamos a usar unas cositas y las brevies que hicimos bastante pero creo que esta parte está más viola por ahora una idea ahora van a ver ah necesitaría que se ha agarrado bueno mi gente siempre que era muy bueno vamos a dejar todo acá así perfecto vamos a dejar cositas acá pegamos un orden si puede cambiar el short by me gustaría a ver que tenemos tenemos hierro no no se debe tener hierro vamos a hacer un cubo ya de entrada vamos a hacer un cubo vamos a agarrar una hierra ya tengo una vamos a hacer una de estas esto es eso y necesito poder apoyarlo el pescado esto es el rey donde lo puedo creer pero ya se va a poner esto que épico no bueno bien vamos a es como una entrada por acá no se ve nada pero también 鬼 ch ch Vamos agarrando piedra, voy a seguir haciéndolo así, lo tengo, no, en Twitch tengo que buscar la rodera, ok, voy agarrar esto, tengo que ir a buscar abuelita, no, 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 que bien, que bien, que bien, que todo está bien, shit, está complicado, está bien, no, está heavy, cuánto dura esto, es que lo es para otro boludo, esperemos que el balón fue uno que otro he dicho para la cuesta de nuevo, le he sido cuero, que tengo estas rodillas, ya vamos a ver, tengo un bichito para acá, vamos a ver, tenemos que ser rodillas, hay un bicho, lo he dicho, eso es rodillas, un bicho, un bicho, eh, un bicho, un bicho de un bicho, un bicho, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se pongan a grastear para si no tengo ningún otro lo que... ...intentar como prender. Eso lo mueve la clase que está un poco... ...lejos, espero que no tengamos... ...un tipo de cosas para volar Pero ...k Unsilipe... ...está bastante... en un buen lugar una vez que subimos el corte mas facil esta complicado subir aqui vamos a usar el corte esta va rapidisimo y errito aqui viene He querido un ámbil pero no me va a faltar cuero así que no puedo verlo Voy a agarrar ya hierro para tener ¿Qué más dice la harapé? ¿Qué más dice la harapé? ¿Qué más dice la harapé? Se va a no tener mas fuego boludo, y tiré los otros y un boludo de su fuego. Vamos a dormir, pasé que pensé que lo iba a necesitar y se iba a necesitar. Vamos a ir arriba para hacer como una mesa. Que carajo. Ojo. Esto con las rolas. Uh, ok. Digo, podemos cambiar de la energía. Ya se encapa, mientras que solo un cubo de agua. Pero bueno, ya me sirve para empezar. Este tipo por acá. Vamos a cerrar. Voy a hacer esto bastante mas grande, si. Vamos a empezar a cultivar. Estas cosas que tengo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Tomate. Cebolla. No tengo nada. Eh, poco. Esto lo puedo saber si viene. Bien gente, que mas quería hacer. Esto peor es la piedra, ¿no? A ver si pueden ser estos bricks. Estoy complejo. Pero puedo hacer estos. Que están ocupados. Yo creo el castillo como gustaría que esté tipo por acá. Acá. Acá, a plano esto. Y acá está todo el castillo, ¿no? A esta altura. Aplanando todo. Estiría que todo el que haga. Si haría un círculo. Pero bueno. Vamos volviendo ya como lo hacemos. Vamos a ponerlo así. Ok. Ok. ¿Qué más me falta? La menor velocidad, pero en el agua está bueno. Ok. Acá la idea si voy a poner toda ropa hasta acá arriba. Vamos a ver qué onda. Ok. Voy a ordenar esto. Estamos usando algo para hacerla. A ver si hay algo. Así. La voy a ubicar mientras. Acá está bien. Tengo que abrir el libro acá. Lo que parece es como marcar una muralla, ¿no? Tengo todo acá hacia la zona. Esta parte, por ejemplo. Me quedo en baralla. Pero bueno. Ya voy a ver qué onda. Eso lo vamos a agarrar al otro episodio. Ah. Si te la equipas a la cabeza. Puedo escribir con mina. Solo, creo. Ok. Ok. Ehm. Si voy a estar boleada. Es que ahora me da una pala de la cosa, ¿no? No se va a perder nada. Si la bolsita está extendida. Necesito 6 por cada cosa, ¿no? 6 por 15 con 2. 80 de barra. Un poco más. 90 más. 32. 32. 70. Bien. Esto me iría a lanzar. Esto me iría a lanzar. Bien. Oslo. ¿Qué y si. O sea. Que iba a llamar. O sea. No sé. Ya no es un segundo. No sé. No sé. No sé. 1, 3, fire up, pegue vamos a tener la pila sola ok vamos a borrar todo solo esto es donde le voy a plantar luego vamos poniendo todas nuestras semillitas y poco mas gente la verdad vamos a ir despidiendo por acá vamos a ver la zona de la cabeza puede que se ha gustado mucho este primer episodio uff casi me mato perdon si estoy un poco callado estoy medio desgazado pero bueno como ven es un bastante buen spot tenemos un pedazo de vista ahí y nada mire igual va a ser que mi torre este como por acá creo que es una torre alta acá no capaz que haga una torre alta acá en el medio mejor y así me cubro algo tipo una murallita así nomas porque si voy a ir la muralla tengo que ser más grande voy a hacer la de acá no la de marcado no bueno digamos es que la idea con esto sería un poco más rápido vamos a hacer esto sí un poco más rápido no esto se sacó bastante más rápido no y nada le vamos a operar nuestro torre de la destrucción del machino y ahora vamos a controlar todo y ahora vamos a controlar todo ahora vamos a poner bien así que ahora vamos a hacer esto así a pegar de la de acá ya ahí viendo donde yo puedo ir poniendo creo que lo voy a bajar un poco después si pero bueno si que queda la altura que es así que nada gente me ha gustado mucho este episodio de rápido seguramente ya lo corto un montón pero nada que esto es esto es cuando uno era ahí corriendo minutos nada espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima adiós vayan a este canal muy bien de suscribirse